Un planeta se traslada a toda velocidad por el espacio. Su órbita es inestable, como una bola de billar que se desliza por la mesa, buscando un blanco. Pero esta bola tiene el tamaño de Marte y se mueve a 15.000 kilómetros por hora. ¡Bum! Se estrella contra otro planeta. Ese objeto del tamaño de Marte se llamaba TEA y colisionó contra... ¡la Tierra! El impacto liberó 100 millones de veces más energía que el asteroide que acabó con los dinosaurios. La colisión planetaria arrojó toneladas de materia sólida hacia el espacio, pero solo uno de los dos sobrevivió. TEA fue aniquilada, más tarde absorbida completamente por la joven Tierra. Pero los escombros no se alejaron volando hacia el vacío cósmico. No, sucedió algo esencial. Todos estos montones sólidos se juntaron en una nube. La gravedad los comprimió más y más. Y finalmente, nació la Luna. Eso cuenta la teoría. En el momento del impacto, el sistema solar aún estaba formándose. Probablemente, este encuentro de proporciones épicas jamás habría sucedido si no fuera porque un Júpiter recién nacido... ...desvió a TEA de su órbita y lo envió en dirección a la Tierra. Nuestro joven planeta soportó la colisión. El tiempo pasó. La Tierra evolucionó. Su superficie se volvió irreconocible durante los siguientes 4.500 millones de años. Para la mente humana es difícil asimilar un lapso tan grande, así que lo comprimiremos en un día. Si la medianoche fuera el momento en que la Tierra se formó a partir del gas y el polvo que quedó atrás tras el nacimiento del Sol, las siguientes 4 horas mostrarían a un planeta sin vida. Rojo, cubierto de lava, bombardeado constantemente por asteroides y hasta por otro planeta. Sin embargo, la vida aparece. Nacen las primeras células. Son las 4 a.m. en nuestro reloj. A las 2.8 p.m. vemos la formación del primer organismo unicelular. Debemos esperar hasta las 8.28 p.m. para que nazcan las primeras plantas marinas. ¿20 minutos después? ¿Qué es esto? ¿Medusas? Una vez que aparecen, el planeta florece con diferentes tipos de peces, reptiles e insectos. Los bosques crecen a las 10.30 p.m. Entre las 10.56 y las 11.40, los dinosaurios deambulan por la Tierra. Estos reptiles gigantes gobernaron durante menos de una hora. Un minuto antes de la extinción de los dinosaurios, a las 11.39 p.m., los primeros mamíferos comienzan a caminar por la Tierra. A las 11.58 y 43 segundos aparecen los humanos. En la escala cósmica, solo hemos pisado este planeta durante 1 minuto y 17 segundos. Pues bien, esta es la pregunta que tanto ha sorprendido a los científicos. ¿Por qué la vida en la Tierra nunca desapareció? ¿Sucedió todo lo posible para que dejara de existir? ¿Por qué nuestro planeta no se transformó en algo similar a Venus o a Marte? Ellos también tuvieron una atmósfera y océanos, y hoy son desiertos sin vida. Olvídate de las teorías y los conceptos científicos complejos sobre la estructura del universo. Lo cierto es que la Tierra y sus habitantes somos increíblemente afortunados. El profesor Toby Tyrell de la Universidad de Southampton utilizó programas de computadora y simulaciones climáticas para resolver el enigma de por qué las colisiones de asteroides y las glaciaciones no convirtieron a nuestra pequeña roca en un desierto sin vida. Los investigadores no tomaron ni 10, ni 100, ni 1,000 planetas virtuales similares a la Tierra, sino 100,000. Y cada uno de ellos fue simulado 100 veces. Expusieron estos planetas virtuales a diferentes fenómenos. Los bombardearon con asteroides, los congelaron y los sometieron a erupciones de supervolcanes que oscurecieron los cielos y evitaron que los rayos solares lleguen a la superficie. Solo el 9%, u 8,700 de los planetas, conservaron la vida al menos una vez en 100 simulaciones. De ese grupo, 4,500 planetas permanecieron habitados 10 veces. Y solo uno de 100,000 conservó sus formas de vida las veces. Si la vida es una lotería, la Tierra tuvo muchísima suerte. En 2009, el Gran Telescopio Kepler fue enviado al espacio. Su tarea, buscar planetas terrestres similares a la Tierra en una porción del cielo nocturno. Con unas 150,000 estrellas. A lo largo de nueve años de servicio, terminó inspeccionando más de 500,000 estrellas. Después de casi una década de observaciones, descubrió 2,600 planetas que podrían ser similares al nuestro. Lo raro es que la mayoría son de un tipo que no puedes encontrar en nuestro sistema solar. Tienen un tamaño que oscila entre la Tierra y Neptuno. Pero regresemos a la Tierra real. Si te alejas de la ciudad y observas el cielo nocturno, verás un océano de estrellas. En caso de que tengas suerte y la noche esté despejada, podrías contar un máximo de 2,500 puntos de luz sin usar ningún instrumento. Y, sin embargo, hay al menos 100,000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Algunos especulan que este número podría alcanzar los 400,000 millones. ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Bueno, calcular el número de estrellas no es precisamente un trabajo sencillo. Desde ya, los científicos no las cuentan individualmente. 1, 2, 3, etc. ¿Sabes cuánto tiempo hace falta para contar hasta 1,000 millones? Más de 100 años. Ahora multiplica eso por 400. En lugar de eso, toman pequeñas secciones del espacio y usan fórmulas científicas complejas para deducir un total aproximado. Puedes hacer un experimento similar tú mismo. Imagina una cubeta con 5 kilos de rocas, arena, tierra y otras cosas. Tu trabajo, saber cuántas rocas hay en esa mezcla. Contaremos únicamente las rocas visibles para nosotros desde arriba. Primero debes estimular su peso y volumen y qué porcentaje del total estamos viendo. Con algunos cálculos podrás obtener el número. ¿Es un resultado exacto? Nah. ¿Por qué? Porque no puedes saber si las rocas de la cubeta están dispuestas de manera regular o si son del mismo tamaño. ¿Qué tal si las del fondo, si es que hubiera rocas ahí, son más grandes o más pequeñas que las que tú ves? Podrían tener pesos y volúmenes completamente diferentes. Esa cubeta es nuestra vía láctea y las rocas que estás contando son las estrellas. ¿Qué quiero decir? Que los científicos no pueden saber con seguridad cuántas estrellas hay realmente. Tal vez haya 100.000 millones, tal vez haya 4 veces más. De todas ellas, 4.000 millones son como el Sol. En nuestra galaxia, la estimación más aceptada de planetas que podrían ser aptos para la vida es de 300 millones. Sin embargo, siguiendo la tradición científica de la inexactitud, ese número podría alcanzar o superar los 5.000 millones. Sea como sea, no te faltarán opciones. Y eso es solo en la Vía Láctea. Pero escucha esto, la Vía Láctea es apenas una de las 200.000 millones de galaxias de nuestro universo observable. La investigación más reciente ha aumentado ese número 10 veces, algo así como unos cuantos billones de galaxias en el espacio. Y solo hemos estudiado menos del 10% de ellas. En cuanto al número de estrellas en el universo, los científicos afirman que hay cerca de un cuatrillón. Eso es uno seguido de 24 ceros. Como dije antes, solo son estimaciones. No podemos saberlo con seguridad. Hasta ahora, solo una cosa es segura. La Tierra es el único lugar conocido del universo donde hay vida. Y ha hecho todo lo que estuvo a su alcance para cambiar eso. A lo largo de los últimos 540 millones de años, ha habido más de 20 fenómenos que desataron extinciones masivas. El último tuvo lugar hace 66 millones de años. Sí, fue el que barrió a los dinosaurios junto con el 75% de la vida de este planeta. Un objeto de 11 kilómetros de diámetro se estrelló en nuestro planeta. Viajaba 120 veces más rápido que el auto más veloz que existe actualmente. La zona de impacto produjo un incendio colosal. Un enorme tsunami se desató a lo largo de los océanos del mundo. Miles de millones de toneladas de polvo y azufre ascendieron hacia el cielo y bloquearon los rayos cálidos del sol. La Tierra fue testigo de un enfriamiento global hace poco menos de 200 millones de años. Hubo otra extinción menos conocida que borró la mitad de la vida del planeta. Los culpables más probables son los volcanes o un asteroide. Otras teorías afirman que el movimiento de las placas tectónicas desató otra glaciación. En aquel entonces los cocodrilos gigantes gobernaban la Tierra. Tras su desaparición unos nuevos animales ingresaron al cuadrilátero de la historia. Los dinosaurios. Pero lo peor que este planeta ha presenciado fue la extinción masiva del Pérmico Triásico. Hace unos 250 millones de años. El 80% de la vida marina y el 70% de los animales terrestres y las plantas desaparecieron. Los volcanes expulsaron una cantidad ridícula de lava en el lugar que hoy es Siberia. Pero esto afectó a todo el planeta. Hace unos 445 millones de años, la forma de vida dominante en nuestro planeta eran los invertebrados marinos. En aquel entonces existía un supercontinente llamado Gondwana. Las plantas comenzaban a florecer en la Tierra, pero sucedió algo que borró entre el 75% y el 85% de los seres vivos. Pudo haber sido una glaciación, un aumento de las temperaturas o algo mucho más inusual. Una teoría afirma que la responsable fue una enorme estrella que estalló a 6.000 años luz de la Tierra, produciendo una ráfaga de rayos gamma que viajó por todo el espacio. Y la pobre Tierra estaba en su camino. Quemó la capa de ozono al instante. Y de seguro sabes que la necesitamos para protegernos. En resumen, por más que nuestro planeta o el universo se esmeren en barrer la vida de la Tierra, que de por sí apareció contra toda probabilidad, la vida siempre encuentra la manera de subsistir.